Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de un supuesto, nuevo y sorpresivo pacto político que ha creado controversia. Se trataría de una alianza entre el expresidente Ernesto Samper y el mandatario Juan Manuel Santos para ayudarlo con diversos temas en el panorama nacional. El propio expresidente Samper salió hoy a los medios a pedir a los expresidentes Pastrana y Uribe que dejen gobernar a Santos al tiempo que Iván Márquez sacó un comunicado llamándolos a lacranes. Samper también dijo que ayuda al presidente con los diálogos de paz, las víctimas del conflicto y hasta con el fallo de la Haya sobre San Andrés. Tuvo la razón el expresidente Pastrana al revelar el pacto Samper-Santos que habría creado hasta una rebelión dentro de los conservadores. Lo debatiremos esta noche en 360. Y también esta noche hablaremos de una peculiar propuesta realizada por la ex senadora Piedad Córdoba. Aumentar en dos años más el periodo presidencial del presidente Juan Manuel Santos para no tener que reelegirlo y así logre la tan anhelada paz. La ex senadora considera que se está trabajando contra el reloj, por lo que presentará la propuesta ante el Congreso a través de senadores que apoyan la idea y así darle al presidente de Colombia un periodo de seis años, al estilo de Venezuela y no de los cuatro establecidos por la Constitución. Dos años más de presidencia para Santos, tema debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a Salud Hernández Mora, a Paloma Valencia, a César Caballero y al congresista Guillermo Rivera. Gracias por aceptar esta invitación y qué gusto tenerlos esta noche. Paloma, bienvenida. Muchas gracias con la invitación. Congresista, empiezo con usted, qué gusto tenerlo. ¿Cómo ve la alianza? ¿Esa alianza entre el expresidente Samper y el presidente Santos? ¿Es algo nuevo, es algo inusual o por el contrario desde hace mucho tiempo vienen trabajando mancomunadamente? No, pero es que yo no veo ninguna alianza. Entiendo que las relaciones del expresidente Samper con el presidente Santos son buenas pero no de ahora, desde hace un tiempo largo. Como entiendo que eran buenas con el expresidente Pastrana hasta el distanciamiento del que hemos tenido conocimiento en los últimos días. De tal manera que me parece que decir que hay una alianza entre el expresidente Samper y el presidente Juan Manuel Santos no viene al lugar, no la hay. Es más, en términos... Pero lo está diciendo, el propio Samper lo dice, lo está diciendo en los medios. Si yo fuera Samper lo diría también, digamos, en medio de toda esta controversia, pues, digamos, los jugadores políticos también apuestan a ganar y pues para él es relevante decir que existe una alianza. Pero digamos que el presidente Juan Manuel Santos ha intentado tener relaciones cordiales con todas las fuerzas políticas que hacen parte de su coalición e incluso con las que no hacen parte de su coalición. De tal manera que a mí no me parece una gran revelación. Pero si usted se fija en el gabinete o en los funcionarios cercanos del presidente Juan Manuel Santos, la mayoría son o gaviristas o fueron parte del gobierno del expresidente Gaviria e incluso del gobierno del expresidente Pastrana. Bueno, luego, luego que yo diría que hay más gavirismo y más pastranismo en el equipo de Juan Manuel Santos que samperistas. Es que samperistas yo no conozco sino a Miguel Samper, al hijo que es viceministro de Justicia. Ya lo vi, ¿no? La monica de Greif. Bueno, pero eso es, digamos, pero en los despachos ministeriales la mayoría son gaviristas y pastranistas. Mire, Rafael Pardo, Fernando Carrillo. Muchos han dicho que les ha ido mejores a los liberales. Pablo, ¿usted cómo lo ve? Cárdenas. Yo creo que esto es interesante porque fíjese que el presidente Santos fue elegido por el uribismo, que quería la continuidad de unas políticas y lo que estamos viendo es que no solamente se le aleja el uribismo sino ya el partido conservador representado en el presidente Pastrana. Esto lo que prueba y este debate lo que ha probado es que este gobierno definitivamente es intransigente con la crítica, trata de estigmatizar a quienes hacen oposición política, no le gusta el debate de las ideas, los tacha de extrema derecha, de amenaza. Unos aparativos que definitivamente no vienen al caso y que desdibujan el debate democrático. Y me parece que habla mucho o le debe decir mucho a los colombianos el hecho de que sean hoy el expresidente Samper y Piedad Córdoba los mayores defensores del gobierno. Entonces, no mienta el uribismo cuando dice que el presidente Santos se alejó de la voluntad ciudadana que lo eligió. Ahí está con el presidente Samper y con Piedad Córdoba. Yo creo que eso da, digamos, un termómetro de la situación política. Salud, bienvenida. ¿Cómo lo ve usted? Pues con perdón y con la excusa del senador Rivera, me parece que los políticos caían son más impresentables. Porque usted acaba de decir, por ejemplo, que tenía una buena relación. Que yo recuerde, Samper y Santos se van pésimo porque... No, no me digo... No, no, pero ahora, en el gobierno. Sí, sí, pero te quiero decir, pero en el pasado... En la época del 8.000. Pero no en el 8.000. Es que hace poco, cuando él era uribista, decía pestes de Samper porque resulta que le acusaban de haber querido tumbar a Samper y de haber sido... No, no, anteayer, cuando era. Es decir, vamos a ver. En un momento dado, es que yo me he vuelto loca, pero hace muy poquito tiempo, cuando estaba en el gobierno de Samper, de Uribe, entonces, cuando Santos era uribista y era miembro del gobierno, entonces resulta que Samper era un horror. Luego resulta que también para el presidente Uribe era un horror Pastrana. Pero luego resulta que a Pastrana le da esto de Washington. A Noemí Sanín, que dijo que era un impresentable este, le da otra embajada. El Serpa, que era lo peor, le da otra embajada. Ahora son... Todo se cruza. Es decir, son impresentables. Para mí, esta mezcla... Y pasado mañana... ¿Y por qué? Pues porque Samper es eterno, siempre tiene puestos, porque ese sí es un burócrata, puestero. Y eso, vamos, a mí me abredonzaría, si fuera Santos, que una persona como Samper, con el 8.000, fuera quien se me acercara. Pero es que me da igual, porque pasado mañana puede volverse todos en la cama, chun, chun, y sale otra cosa. Hacemos así, chun, chun. César, yo tengo la siguiente interpretación. Yo creo que el expresidente Pastrana, quien es el que puso este tema, empezó en un ataque muy loco al proceso de paz. Es realmente muy, digamos, muy irracional. Una vez que lo hace, se da cuenta del tamaño de indescribida que está haciendo, que está quedando al lado de Uribe, en una posición que se vuelve realmente insostenible para una persona que lideró un proceso como el Caguán. Y digamos, empieza como... Y se da cuenta de la estupidez que está cometiendo. Y entonces él dice, ajá, venga, es como el pegarle al bobo. Samper, que estaba allá en una esquina, que no estaba diciendo nada, Pastrana, para evitar el debate, de la manera como él estaba afrontando sus críticas al proceso de paz. Entonces va y le casca a Samper, que estaba quieto. Entonces, como para decir, y distraigo y digo que mi pelea no es por el proceso de paz, que era lo que venía haciendo. O sea, él se da cuenta que estaba cometiendo un exabruto. Y entonces decidí ir a pegarle a Samper. ¿Cuál es mi interpretación de esto? Yo creo que es muy importante que los expresidentes de Colombia tengan derecho a opinar. Y que critiquen. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Pero también esa es la parte que dice que no. No, no, no. Yo creo que aquí es muy importante que la gente diga... El abasto del Andy. Mire, yo le voy a decir... El abasto del Andy. Cada vez que hablan un puesto menos de trabajo. No, mire, los expresidentes, como todo ciudadano, tienen derecho a opinar. Y ojalá lo sigan haciendo. Lo que pasa es que cada persona tiene derecho a que su voz sea escuchada. O en una posición de construcción, de aporte, de crítica. O que se note, digamos, la herida que tienen y destrucción. Yo lo que creo es que ellos escogen qué camino quieren hacer. Y mi interpretación es que Pastrana, en este caso concreto, cuando se fue en la ancien revista contra el proceso de paz, se dio cuenta la reacción de todo el mundo. Y a lo que alguien le dio... Si usted se acuerda, déjame termino. Y además debió haber, debió haber entendido que lo que él estaba criticando era insostenible a la luz de lo que él había tratado de hacer en el Caguán. ¿Por qué, presidente? Pero absolutamente no. Yo sí creo que esas apreciaciones sobre la posición del presidente Pastrana, que ha sido muy coherente y muy profunda, pues están desconociendo unas críticas que son reales. Cuando el presidente Pastrana dice que le hace falta caguanizar este proceso, entonces la gente dice, ¡ah, qué horror! Pero es que fíjense que es que en el Caguán todo el mundo sabía qué estaba pasando. Todos teníamos una cámara, sabíamos qué se estaba diciendo y la gente podía ir y participar. Este es un proceso que se está haciendo de espaldas al país. La segunda diferencia, el presidente Pastrana fue elegido para intentar un proceso de paz. El presidente Santos fue elegido por el uribismo para continuar las políticas uribistas. Él no tiene un mandato para hacer lo que está haciendo. Lo está haciendo antidemocráticamente. Y lo que es más grave todavía, cuando el presidente Pastrana señala unas dificultades como es el de que la reelección está encima y la presión que eso ejerce sobre el presidente Santos, sin dejar de contar el Nobel, que también ensalza la vanidad de nuestros mandatarios, pues entonces se hacen unas críticas de fondo. Decir que es que el exabrupto que está cometiendo, yo no creo. Yo creo que cada vez son más los colombianos que se dan cuenta que este proceso va mal y que a través de él no vamos a llegar a la paz. Vamos a llegar a una firma que no se puede llamar paz. Veamos las declaraciones. Veamos qué dice justamente el expresidente Samperi. Volvemos a la mesa de debate. Yo le tengo tres consejos con todo respeto y consideración a los expresidentes Uribe y Pastrana. El primer consejo es que dejen gobernar al presidente Santos. El segundo es que dejen gobernar al presidente Santos. Y el tercero es que dejen gobernar al presidente Santos. Eso es lo único que tengo que decir sobre este debate. ¿Qué dices, Salud? ¿Me dejas darle un consejo al señor Samperi? Hombre, mi consejo es deje de pedir puestos. Deje de tener burocracia. Deje gobernar a los demás sin tanta burocracia, sin tantos puestos. Váyase y si quiere hacer y seguir opinando, dé la cara por el proceso 8000. Diga lo que pasó, diga la verdad. Y cuando cuente la verdad, hable. Mi santo, cállese. Sobre todo no pida puestos, ¿verdad, senador Rivera? Que no pida tantos puestos. ¿Qué dice usted, congresista y César, también? ¿Le gustaría tener los puestos que tenía Samperi? No, no, sabe que no. ¿No le gustan los puestos a usted? No, no, no. No es que no me gusten. Lo que pasa es que yo defiendo unas ideas y digamos que con las ideas me defiendo. Sí, no necesita puestos para defenderse. No, no, yo no me la paso detrás de los despachos ministeriales pidiendo puestos. Es más, si usted hace un balance de los congresistas de mi partido, yo creo que soy el que menos tiene. Si no, el que menos. Pero los liberales han ido muy bien. No, le quiero decir que usted es del Partido Liberal, me imagino que usted que querrá otro Partido Liberal le fastidiará que todavía haya determinadas voces que tengan sus cuotas burocráticas. Porque una de las cosas que nunca se dice, que nunca se recuerda, es que Samuel Moreno llegó a la alcaldía de Bogotá y entonces sí se pusieron medallas, apoyado por Samper. Sí, señora. Apoyado por Samper. Y él se puso las medallas entonces, como en Piedad Córdoba, pero él se puso las medallas a Samper. Ah, pero ahora ya no ponemos medallas, porque claro, ¿no? Es que a mí me parece que el debate es más de fondo, Salud. Y yo, a diferencia un poco de lo que plantea César, claro, los expresidentes tienen derecho a opinar, pero a mí me parece que a los expresidentes les asiste responsabilidad de Estado. Y esa responsabilidad de Estado está por encima de las vanidades personales, de la burocracia. Y eso es lo que ni el expresidente Uribe ni el expresidente Pastrana están demostrando. No hay responsabilidad de Estado. A mí, con todo respeto, de Paloma, me parece que Pastrana sí es el monumento a la incoherencia. Decir que es que hay que caguanizar el proceso de La Habana cuando el caguan se hizo, claro, de cara al país, pero no se hizo nada. Es que no hubo ni preacuerdos, si quieren... Pero, ¿y qué es hacer? ¿Entregarle a los delincuentes la ingeniería política? No, pero mire la incoherencia que usted está diciendo, Paloma. No se está diciendo ninguna incoherencia. Pero se la voy a decir, permítame explicársela. Permítame explicársela. Pero si usted quiere, no la explico. No, de momento, se la explico. Usted acaba de decir que este proceso se está haciendo de espaldas al país. Que nadie sabe lo que están negociando. Y a renglón seguido dice, pues, que entonces que vamos a entregar al país, que esto es un adefesio. Pero usted misma dice que ni siquiera sabe qué es lo que se está hablando allá. Y usted y los amigos del expresidente Uribe están diciendo que es que al país se lo va a entregar. Entonces, ¿al fin qué? O se está negociando de espaldas al país, o es que ustedes saben qué es lo que se está negociando. Entonces, ese es el mar de las contradicciones. Mire, y con esto termino este argumento. El que le enseñó a los colombianos a estigmatizar la oposición se llama Álvaro Uribe. Les decía, terroristas vestidos de civil. Le dijo en una ocasión al entonces senador Gustavo Petro. Terrorista vestido de civil. Entonces, no se vengan a quejar ahora de que uno pueda decir la extrema derecha. Yo preferiría que a mí me digan extrema izquierda a que me digan terrorista vestido de civil porque tengo ideas que me distancian del expresidente Uribe. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay una razón de Estado que sí debería llamar a los expresidentes a tener prudencia, a ser más sensatos en sus declaraciones, porque claramente lo de Uribe y lo de Pastrana a mí me parece que es un tema de vanidad. Uribe está molesto porque se siente traicionado porque él dice, yo elegí a Santos, mi popularidad, y debería también además de siente su popularidad, su maquinaria elegir a Santos. Perdón, termino mi idea. Entonces, está herido en su ego y en su vanidad porque Santos no gobernó como quería Uribe que gobernara. Y Pastrana está herido en su vanidad porque siente que la gente cada vez destaca que este proceso está tratando de corregir los errores que él cometió en el Caguán. Entonces, esas vanidades están por encima de las razones de Estado. Y eso me parece que sí hace daño. Pero hay una pregunta interesante. ¿Es un tema de vanidades o es un tema de mandato, como lo plantea Paloma? Es decir, ¿es un tema de popularidad o es un tema de... Tengo que ir a la pausa. Bueno, adelante, adelante. Lo primero es esto. El mayor logo que reclama Andrés Pastrana del Caguán fue haber llegado luego a una agenda de 106 puntos que está firmada. Y el primer paso que dio la administración Santos fue decir, hay una agenda de 5 puntos. ¿Qué es lo que dijo Santos? Estamos aprendiendo de errores del pasado. No, la agenda al final de 106. Ahí es un listado de 106 que está. Hay un listado interminable. Y es un listado interminable de 106 puntos que salieron a decir, qué maravilla lo que hicimos. Nosotros tenemos un listado acopado. 5 puntos pueden ser la maravilla. 5 puntos que incluyen a la República. Yo te dejé hablar. ¿Me piensas que dejaran? Primero, porque tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Segundo tema. Cualquier presidente de Colombia que le da la Constitución sabe que la búsqueda de la paz está en la Constitución de Colombia. O sea, ahí hay un tema de juerencia. Hay un tema de mandato. Hay un tema de mandato. El presidente Pastrana dice que Santos no tiene mandato. ¿Usted le dirá si no? No, es que usted jura cumplir la Constitución. Es decir, de dónde se trata el debate. No me diga que cumplir la Constitución. Y hay que leerse la pausa. Tengo que ir a la pausa. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en 312. Mi condición de expresidente lo que he señalado frente a lo que ha hecho el doctor Pastrana es que sí, él tiene razón. Tenemos una alianza con el presidente Santos. Una alianza para defender el proceso de paz de La Habana. Una alianza para defender la reforma de la salud como lo estoy demostrando hoy. Una alianza para proteger las víctimas, para devolverle sus tierras. Y una alianza para que la opinión conozca quiénes fueron los responsables de la pérdida de Márquez secretó en La Haya. Regresamos a 360. Mire, salud. Hay un tema sobre el cual las críticas llegan y son muchas. Cuando habla el expresidente San Pedro y dice que dejen gobernar a Santos y se lo dice directamente al expresidente Uribe y al expresidente Pastrana, habla de gobernabilidad. Muchos critican y dicen usted es el menos indicado para hablar de gobernabilidad. ¿Usted cómo ve ese punto? Pues que lo mejor servicio que podría prestar al país es retirarse, pero lejísimos. Es decir, retirarse de alguna finca por ahí apartada si quiere contribuir al país y al Partido Liberal y a la Reforma y de alguna forma olvidarnos de lo que es la mafia, las relaciones oscuras entre la mafia, políticos, entre la corrupción y los políticos, porque él es la encarnación de todo eso. Para mí es la encarnación de la política corrupta, politiquera, burocrática. El tema del 8000, eso no se ha podido superar. No, no, pero entonces, lo mejor que puede hacer es callarse, pero aparte de eso, yo estoy completamente de acuerdo con el senador Rivera. Yo pienso que esta gente se olvida que son jefes de Estado, que han sido jefes de Estado. Es decir, San Pedro no tiene nivel para ir pidiendo puestos y haciendo, colocando a su ficha a la Cámara de Comercio. Por favor, ya, ya está bien, hombre, ya está bien. Entonces, se olvidan que son jefes de Estado. No pueden utilizar ese lenguaje. Yo no se coincido con el senador Rivera. Es decir, por mucho que Pastrana le fastidie lo que diga el otro, yo creo que pueden criticar, pero con otro lenguaje, porque han sido jefes de Estado. Es decir, con otro lenguaje. Pero tienen razón en criticar. Yo sí creo que tienen razón Pastrana en estar molesto, porque es que Santos ha pasado todo el día diciendo que esto no es un caguán. Pero es solamente lo del caguán, o es el tema también de cuando dice el presidente Santos, vamos a levantarlo de las actas, y vamos a hablar de la Haya, y le vamos a dar responsabilidades. Es todo, es decir, ellos se pasan toda la vida. Pero luego lo puede nombrar embajador, pasa mañana, ¿eh? Eso se puede pasar, aquí pasa de todo. Paloma. Mire, hay varias cosas. Lo primero es que el presidente Santos no puede decidir que uno hace lo que quiera cuando lo eligen. Porque cuando usted lo eligen, usted está representando a quien votó por usted. Si usted compra una lavadora y le dan una nevera, usted tiene derecho a devolverla. Resulta que los políticos son iguales. Si uno vota por unas políticas, pues tienen que respetar las políticas, así no le gusten. Porque si no le gustan, pues no debió haberse elegido con ellas. Eso es importante que Colombia lo sepa, porque eso hiere la democracia. En cualquier otro país piden un cambio. El fenómeno del uribismo, que gana todas las elecciones y se queda sin representación política, es un fenómeno dramático que debilita la democracia. Porque no puede ser que las mayorías participemos activamente en las elecciones y después no pase nada. Nos dicen aquí que es que la Constitución, más o menos, ordena negociar para adquirir la paz. Si hubiera una fórmula mágica para obtener la paz, pues entonces eso sería necesario, ¿cierto? Todos tendríamos que aplicarla. Pero como no hemos encontrado esa fórmula mágica, pues no se puede decir que eso es lo que ordena la Constitución y que entonces Santos está cumpliendo la Constitución, entregándole al país a los violentos. Y yo discrepo del senador Rivera en que no se ha hecho nada con las FARC. Entregarle los micrófonos del mundo, senador, presentarlos como ideólogos de la equidad, decir que es que en este país ha habido mucha exclusión, mucha negación. Aquí hay una izquierda democrática que ha militado en la democracia, que ha expuesto las ideas. No hay derecho para esa izquierda y para este país que los que reciben los beneficios políticos sean los violentos. Porque cada vez que le damos beneficios a los violentos, lo que le estamos diciendo a todas las demás bandas criminales y demás grupos es que a través de la violencia sí se puede llegar a la política. Usted acaba de mencionar a las FARC antes de que puedan intervenir. También César, que quiere intervenir también, por supuesto, y el congresista Rivera. Las FARC envió un comunicado. Un comunicado que también tiene que ver con todo lo que está pasando. Veamos extractos de ese comunicado. Por otro lado, tenemos al expresidente Pastrana disparando con escopeta de regadera contra el proceso de paz en La Habana. Es tan sulfurado como Uribe. Suelta ráfagas y después piensa. O tal vez no. Por lo menos deja en claro que el proceso de paz del Caguán no buscaba la paz, sino tiempo para la reingeniería del ejército y los ajustes de Plan Colombia. Es decir, la guerra. Se solaza reconociendo que le abrió camino a Uribe con su estela sangrienta y que dejó instalado el calificativo de terrorista a la guerrilla para obstruir el entendimiento. Dios los crea y el diablo los junta. Pastrana y Uribe quieren una Colombia aprisionada eternamente en la oscura noche de la violencia. La descalificación mediática de la guerrilla como bandidos y terroristas es un intento de volver a la estigmatización primitiva. Ahora sale las FARC en su comunicado, esto lo dice Iván Márquez, dice que los expresidentes parecen alacranes envenenados. Yo sí le digo una cosa. Yo sí no permito que unos tipos como estos de las FARC... ¿Por qué no lo permite? ¿Pero está en La Habana? ¿Por qué no lo permite si en La Habana lo están haciendo todos los días? Me parece y yo ahí me opongo. Yo creo que el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana tienen derecho a manifestar sus críticas mejorando el lenguaje, tratando de ser constructivos. Lo que no me gusta a mí que lo hagan y le quiero aclarar, Guillermo, yo lo que creo es que los expresidentes deben tener el derecho de seguir opinando, de seguir criticando y considero que mientras no recurran a las ofensas y a un lenguaje eso es como a veces ha ocurrido, está bien. ¿Qué creo yo que pasó con Pastrana? El presidente Santos yo creo que cometió un error cuando dijo que iba a revelar el tema de las actas de la Comisión. El propio Pastrana está diciendo que es un error. Lo querían en el Yo creo que eso es un error que cometió el presidente Santos y creo yo que en el fondo eso fue lo que molestó al expresidente Pastrana. Yo creo que en eso cometió un error el expresidente Santos. Pero creo que el expresidente Pastrana ha cometido un error en la manera como él ha llevado este debate público frente al tema del proceso de paz. Porque claramente lo que uno puede asumir es que el país tuvo que aprender algo de la experiencia del Caguán. Y parte de lo que aprendió creo yo es uno negociar fuera del país. No hay ninguna concesión territorial. Eso es una ganancia. Eso es una ganancia. Ahora eso no es ganancia. A ver ¿Aprendimos algo o no aprendimos algo? Es que no es ganancia. No, la pregunta es si aprendimos o no aprendimos. Es que yo le recuerdo a usted que el Caguán fue un error y ahora no hay un Caguán. El Caguán no fue un error. Eso es una manera de aprender. El Caguán no fue un error. Eso es lo que se le contesta a usted. Aprendimos. La pregunta es si aprendimos o no aprendimos. El Caguán no fue un error. El Caguán fue un error. El Caguán fue un error porque en el Caguán ¿cuántos secuestrados mantuvieron las FARC en un territorio como el Caguán? Pero no tienen ese territorio. Pero no importa. Van a la gente para hacer una campesina. La pregunta es si está dispuesto a aprender que este país puede aprender. Y una de las cosas es aprendimos en el tema territorial. Yo no le contesto le he contestado a Iván Márquez. Es decir Iván Márquez habla así y además esa carta la manda a todo el mundo porque mi periódico español recoge esa carta. Entonces ellos dan lecciones esas lecciones que ustedes los han legitimado Yo no estoy legitimando No, no, no. Perdona que no apoye el proceso de paz usted apoya el proceso de paz. Es como lo que acaba de decir Paloma de decir que yo dije una cosa en la Constitución cuando no lo dije. Eso no es cierto. No me digas que yo estoy legitimando a Iván Márquez. No, yo no lo estoy legitimando. El presidente Santos legitima a Iván Márquez usted no. El presidente Santos ¿cuál es el logro que se ha conseguido? Ellos tienen vocería política desde el día uno. Es decir ellos han conseguido un logro a cambio de nada. A cambio de nada. Decimos de acuerdo en el Caguán tenían secuestrados ahí. En el territorio hoy no tienen secuestrados Hoy tienen secuestrados que el gobierno niega que los tiene. Es decir hoy niegan el gobierno que tienen secuestrados es decir el gobierno avala reconocer que es mejor que no tengan el territorio es muy difícil reconocer es que no hubiera sido posible reconocer algo es muy difícil yo sé es que yo reconozco es que yo reconozco el territorio también es que eso no hubiera sido el territorio por micrófonos de la prensa internacional pero para no mantener un político hoy un político acá hay un congresista que estuvo en La Habana y estuvo en la mesa sentado con Iván Márquez pero senador Rivera ¿qué? Él va a pedir a ser senador yo ya le he ascendido senador da igual queremos que sea senador eso está bien usted se cree que en el Putumayo porque él es de Putumayo se cree que aceptaría a la gente a ver quién le votaría a usted quién aceptaría qué colombiano aceptaría hoy día que en su pueblo le despejaran para que fuera la guerrilla como fuera el Caguán eso hubiera sido posible eso no es una concesión eso es imposible nadie lo aceptaría entonces eso no es una concesión ni es un aprendizaje es que nadie en Colombia permitiría eso pero decirnos que cambia salgo que diga el presidente bueno pues en mi en el parque la 93 ahí con no nadie lo aceptaría pero ustedes miren la ley ustedes no perdón el gobierno usted no porque usted lo apoya yo no sé qué apoya entonces a ver cuénteme qué apoya yo apoyo que Colombia busque una salida negocial pues claro y yo a ver espérate si me estás preguntando déjame que te conteste lo segundo es que yo creo que el gobierno Santos está haciendo un manejo en donde aprendió de errores que se cometieron en el pasado ninguno no aprendió nada pero yo creo que sí bueno a ver cuénteme usted también porque me interesa conocer a mí eso me parece que es un logro yo sé que a veces es difícil reconocer los logros pero eso me parece que es un logro a mí me parece a mí me parece que es un logro el segundo tema que usted ya lo puso en la mesa usted ya lo puso en la mesa congresista cuénteme usted usted estuvo con Iván Márquez usted se sentó en la mesa en La Habana y en el marco de las declaraciones aquí hay personas como Paloma dicen lo peor que se le pudo dar es abrirle los micrófonos darles esa legitimidad darles esa posibilidad que no tenían antes como ven las declaraciones cuando ya directamente le dicen a los expresidentes es que yo les yo les recomiendo que reflexionen y les recomiendo que no ataquen la paz y son unos alacranes envenenados ¿qué dice usted a las declaraciones de Márquez? me parecen terribles esas declaraciones porque entre otras cosas acuden a ese lenguaje que estamos aquí cuestionando es un lenguaje virulento o bajo que no ayuda al debate político pero es que quería decir algo de lo que han dicho Paloma y Salud eso que acaban de decir las FARC aún sin los diálogos de La Habana lo habrían podido publicar a través de la página de Ancol es que los micrófonos pero no tenían los micrófonos del mundo ahí pero como la página de Ancol la seguía todo el mundo el periódico no lo hubiera recogido no nosotros no recogíamos no se recogió en los terroristas se les ha legitimado Salud y Paloma aquí se les olvida a ustedes que antes de que empezaran las conversaciones de La Habana cuando las FARC publicaban algo en esa página de Ancol no sé si el periódico para el que tú trabajas lo escribió o no pero muchos lo hacían cuando las FARC querían querían expresar alguna opinión sobre cualquier tema por lo menos los medios nacionales la recogían todos sin excepción y los colombianos y seguramente buena parte del mundo conocían lo que opinaban las FARC como un grupo terrorista exactamente no como una contraparte del gobierno nacional perdón es que bueno ahí si yo tengo una discrepancia con ustedes yo creo que en Colombia hay conflicto armado y como hay conflicto armado pues hay dos partes en conflicto armado las fuerzas del gobierno las fuerzas institucionales y unas fuerzas estoy diciendo que creo que hay conflicto armado y que las FARC son un actor de conflicto armado que comete acciones terroristas pero son un actor de conflicto armado y creo que es legítimo que un gobierno como el gobierno del presidente Santos se siente con las FARC en la medida en que son un actor de conflicto armado y el derecho internacional humanitario está pensado para el conflicto armado y los acuerdos políticos en el marco del derecho internacional humanitario están permitidos aquí y en todo el mundo de tal manera que lo que está haciendo aquí el gobierno del presidente Santos no es una herejía eso es perfectamente sostenible desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista político tengo que ir a la pausa pero tiene tiempo para que piense vamos a la pausa y ya regresamos porque hay otro elemento que le vamos a agregar a este debate y tiene que ver por supuesto con las declaraciones la propuesta de la ex senadora Piat Corro no se vayan ya regresamos regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de unas declaraciones unas declaraciones que dio por supuesto la ex senadora Pia Córdoba en el marco de lo que está pasando en Colombia retomando esas declaraciones dice lo siguiente puede que el presidente Santos no esté pensando en la reelección pero en el imaginario de mucha gente se está creyendo que es así cuando aquí lo que se está buscando es la paz no pensemos en la reelección sino que más bien ampliemos el periodo presidencial a dos años más que se quede el mismo congreso que está y que se avance en la discusión estructural de la solución de los problemas que tiene el país esas son parte de la declaración yo no estoy de acuerdo a usted le gustan las declaraciones no espantosas pues imagínese es una propuesta que tiene implícita un soborno para el congreso que se quede y que apruebe que el presidente se quede que no se hagan elecciones cuando es un presidente que se está cuestionando su permanencia en el mandato precisamente porque no está atendiendo a quienes lo eligieron los que están contentos con Santos son los que no votaron por él y yo creo que eso es un fenómeno grave en una democracia pero además frente a lo que decía el representante de lo que queremos que sea valía la pena reflexionar algunas cosas primero si la paz es una cosa un fin tanto que justifica los medios porque esa es una pregunta que es importante el fin justifica los medios cuando se trata de la paz que es un poco lo que nos está diciendo el gobierno Santos entonces se les puede dar legitimidad política se les puede perdonar todos los crímenes de lesa humanidad el marco jurídico para la paz ya planteó la impunidad que es la base de la negociación Hassan porque es que esa no es la negociación final ya las FARC dijo que eso no les gusta de ahí para adelante arrancamos entonces pues sí representante sabemos que se está negociando por las cosas que conocemos como la reforma constitucional del marco jurídico para la paz pero fíjese esto decirnos que el terrorismo se justifica porque usted tiene una ideología política una ideología política que le permite secuestrar es decir extorsionar la gente con la libertad de las personas que le permite dinamitar las casas de los más pobres de los colombianos que le permite poner bombas lapa en los jefes de la oposición política que le permite matar indiscriminadamente reclutamiento reclutamiento de niños violación de niños los campos los campos de concentración de los militares secuestrados yo no creo que una ideología política ninguna pueda tolerar eso porque si el crimen por fines altruistas se justifica pues entonces habría que perdonar también a los islamistas extremistas que matan a nombre de Dios representante ellos también tienen fines altruistas es que el terrorismo es eso a mi no me gustan las declaraciones no me gustan las declaraciones no le gusta la propuesta alarguemos el periodo dos añitos más que se quede que dejemos el congreso eso no tiene sentido yo creo que es antidemocrático cambiar las reglas del juego en medio digamos de unos periodos que se hicieron eso me parece que es absolutamente inconveniente pero detrás de eso puede existir esto es una interpretación que hago el hecho de que cuando usted tenía una negociación con cese de hostilidades el tiempo corría a favor de las FARC y en contra del gobierno y hoy en día mientras se mantienen las actividades de la fuerza pública que todos tenemos que aplaudir que sigan haciendo y que sigan golpeando las FARC el tiempo corre en contra de las FARC pero una pregunta una pregunta y usted puede concluir el tema es que corre en contra del gobierno o corre en contra de la reelección del presidente Santos yo en este momento creo que el presidente fue muy claro de que él puso un límite hasta el cual iba a llegar que creo que es octubre no recuerdo en este momento la fecha pero mire la fuerza pública sigue combatiendo a las FARC y eso me parece que es otra ganancia de las experiencias que tuvimos antes frente a la que tenemos hoy y voy a darle un ejemplo a la gente se le olvida que en el Huila la Teófilo Forero nunca había obtenido nunca había logrado el ejército golpearla tan fuertemente como lo hizo el pasado pero como se explica y la fuerza pública está actuando entonces esta expresión perdón termino con esto esta expresión de primer acuerdo de decir oiga no hagamos esto con afán yo creo que es digamos un tema en el cual yo creo que el presidente Santos debe mantener el tema no buscar ningún cambio legislativo que me parece absolutamente inconveniente me parece como dice Paloma decir que además que los congresistas queden 6 años o el presidente eso buscaba las normas constitucionales para quedarse uno en el poder me parece absurdo me parece antidemocrático Colombia ya vivió un estanchete democrático ahí sí me incluyo y yo no soy igual de crítica que otros pero los que estamos en contra de este proceso yo de este proceso no del proceso de paz ni de una salida negociada sino de este proceso de paz yo creo en justicia y paz que usted votó a favor eso es lo que tenía que hacer 8 años en la cárcel para los jefes yo no voté justicia y paz bueno pues voté la propuesta de Gina Parodi que era muy distinta bueno que eran más años a la que finalmente fue aprobada pero queda más años era todavía más años 8 años máximo y entonces ahora le vamos a dar 0 y por qué decimos que le vamos a dar 0 porque dice el gobierno dice el ministro prefiero que esté Timochenko en el congreso en el 14 y el presidente dice tenemos que terminar rápido para que puedan presentarse en el 2014 no lo decimos los demás y si tú te quieres presentar en el 2014 tú le vas a dar impunidad absoluta es invento nuestro aprovechemos que está aquí el congresista Rivera cuando fueron ustedes a la mesa digamos a hablar con Iván Márquez uno de los puntos que se debatió en ese momento es si ustedes en esa comisión le dijeron directamente a las FARC miren aprovechen este congreso que este congreso es el que puede de una u otra forma aprobar los marcos de la negociación si al final de cuentas a futuro si llega el centro democrático y ganan una coalición importante de juridistas pues de pronto lo que se vaya a firmar el congreso el siguiente congreso no lo apruebe eso es cierto o no es cierto pero déjeme primero responder la pregunta sobre las declaraciones de Piedad Córdoba para decir que además de antidemocráticas hay una sentencia de la corte constitucional que claramente dice que el congreso a través de acto legislativo no puede modificar los periodos de las personas elegidas para cargos de elección uninominal o de corporaciones públicas es decir si la gente nos eligió a los congresistas hasta el 20 de julio del 2014 y al presidente Santos hasta el 7 de agosto del 2014 nosotros vía de una reforma constitucional no podemos modificar la voluntad popular si lo hacemos estaríamos sustituyendo la constitución y esa es una violación o una extralimitación de las competencias del congreso luego digamos está cerrado el debate desde esa perspectiva estrictamente constitucional miren es que este tema de la visita a la Habana lo hemos dicho infinidad de veces nosotros fundamentalmente frente a esa pregunta que usted me hace lo que les dijimos miren señores aquí hay un gobierno que quiere buscar una salida política al conflicto armado hay un congreso que en su mayoría respalda a este gobierno y a su empeño por encontrarle una salida política al conflicto armado a nosotros se nos acaba el periodo el 20 de julio del 2014 al señor Juan Manuel Santos el 7 de agosto del 2014 quien venga después en el congreso o en la presidencia no lo sabemos eso lo decidirán los colombianos libremente simplemente les planteamos esa reflexión que es una reflexión aprovechen no aprovechen eso es una reflexión es una reflexión de tipo político aprovechen es decir aprovechen pero si yo soy FARC y no soy idiota ¿sabe qué digo? pues por supuesto que no firmo porque yo no me ¿quién me garantiza que no gane el otro gobierno y que lo que yo la firmita que le he hecho porque además es una firmita vamos a ver ¿desde cuándo llevamos y no hemos terminado el primer punto de los cinco de los cinco no cientos de los cinco una cosa que quiero decir sobre el último tema que dijo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso yo no estoy dispuesto a un proceso de paz que tenga total impunidad nosotros tenemos que pero estoy diciendo que en eso estoy de acuerdo contigo pero por Dios no han escuchado mi opinión mire en el marco jurídico para la paz no hicimos nosotros nada distinto a lo que han hecho en otros países cuando han establecido mecanismos de justicia transicional ¿qué son mecanismos de justicia transicional? son los que permiten la transición o de un régimen totalitario a un régimen democrático o de un conflicto armado interno como el colombiano a un estadio de paz y eso requiere unos mecanismos el congreso no ha legislado impunidad porque lo que dice el acto legislativo para la paz en los organismos internacionales permítame explicar para lo mayor usted también la dejaba hablar todo lo que ha querido yo le pregunto para que nos cuente va a complementar contando mire lo que el marco jurídico para la paz dice es que el congreso a través de una ley estatutaria definirá cuáles delitos cuáles delitos serán o podrán ser considerados conexos con el delito político pero dice además el acto legislativo en consideración a los tratados internacionales que Colombia ha suscrito que tenemos la obligación de investigar y de sancionar los crímenes de lesa humanidad la gente me habla de impunidad una pregunta una pregunta ¿cómo toma uno entonces las declaraciones de Iván Márquez y las FARC cuando dicen que se vayan olvidando que ellos no van a pagar un solo día de cárcel presidente de la corte suprema de justicia de Colombia la justicia no puede estar por encima de la paz presidente de la corte suprema de justicia la justicia no puede estar es decir tú dices pero bueno pero lo que pasa es que es muy miren la posición de salud y la de Paloma es muy fácil y muy rentable no ocho años ocho años ocho años es muy es muy fácil y muy rentable ante la opinión al contrario a mi me dicen de todo guerrerista lo que pasa es el gobierno el gobierno que va salud mire usted aquí pidiendo cárcel para los señores de las FARC si usted fuese candidato estaría ganándose todos los votos si se paloma fuese también se los estaría ganando porque a eso a la gente le encanta oírlo lo que uno tiene que examinar es si eso es realmente lo sensato con el futuro del país ¿cuál es el compromiso de Colombia? investigar y sancionar las sanciones perdón las sanciones las sanciones el gobierno colombiano y el congreso colombiano en una discusión a través de una ley de la república pues tienen la posibilidad de establecerla como el presidente Álvaro Uribe en su momento promovió perdón yo termino como el presidente mire criminales de lesa humanidad van a pagar máximo ocho años porque el gobierno de entonces bajo mecanismo de justicia transicional los promovió los promovió pero perdón perdóneme paloma el señor Fernando Londoño y se lo recordó María Isabel Rueda en una columna recientemente a nombre del gobierno presentó un proyecto de ley de alternatividad penal revisen ese proyecto es que yo no estoy con Fernando Londoño a mí me importa un pimiento ni siquiera dando ocho años es que a mí me da igual lo que diga Fernando Londoño es que me da igual si dijo Fernando Londoño eso le ataco exactamente igual es que me parece ya de una generosidad sin límites que los jefes que han cometido los crimes más atroces paguen ocho años como en justicia y paz salud y entonces los combatimos veinte años más pero bueno que vayan a justicia y paz pero además a justicia y paz representante ocho años es mínimo Paloma tengo que ir a la pausa para que puedan ustedes internet ¿qué me estás diciendo? impunidad la impunidad no es eso la impunidad es no investigar por eso es que me duele cuando por agredir políticamente a este servidor o al gobierno se desconoce la labor eficaz la labor valiente la labor patriótica y abnegada de nuestra fuerza pública que no se equivoquen hoy más que nunca exigimos respeto y reconocimiento a nuestros militares y policías y que no se haga política a costa de nuestras fuerzas armadas y su trabajo por Colombia regresamos a tres entonces a Paloma no sé la palabra yo quería decir dos cosas primero que el marco jurídico para la paz lo que establece es que una vez juzgados y condenados se les levanta la pena entonces nos dicen eso no es impunidad eso no lo dice el marco jurídico no lo dice yo lo leí lo probé eso no lo dice yo también lo he leído el marco lo está leyendo de su manera no se lo puedo recitar de memoria aquí no sé de memoria dice lo que le acabo de decir el congreso de la república mediante una ley estatutaria definida y ya lo definió no lo se ha definido me está diciendo que no es impunidad porque se investiga y se juzga y se sanciona y se sanciona y se levanta la pena yo no he dicho eso yo no he dicho eso y la verdad creo muy poco en sus conocimientos jurídicos de una persona que me diga que es abogada y que me dice que investigar y sancionar es impunidad porque no hay pena privativa de la libertad hay mucha gente que no está privada de la libertad cuando usted ha cometido homicidios cuando usted ha cometido secuestros cuando usted ha cometido homicidios la gente tiene que estar privada de libertad eso es impunidad para mí y para los colombianos del común eso es impunidad que usted no vaya a la cárcel esa es la gran pregunta entonces el marco jurídico para la paz básicamente lo que dice es que usted no tiene que ir a la cárcel eso no lo dice perdóname pero eso no lo dice pero además de eso decirnos que es que esta negociación nos va a llevar a la paz es una gran mentira porque es que cuando usted mira las estadísticas usted se da cuenta que las FARC son responsables de un grupo muy minoritario de las víctimas hoy en día la delincuencia que llaman BACRIM las otras organizaciones están generando toda la violencia y todas las víctimas entonces decirnos que es que premiar el crimen nos acerca a la paz porque usted beneficia a un grupo lo único que hace es incentivar a esos grupos a permanecer en la violencia para tener eso y para que le pueda contestar también el congresista Rivera ¿cómo se explica que hoy por ejemplo haya un congresista un senador que esté diciendo que se debería de vincular a este proceso al frente eso le iba a decir al ateófilo forero y al frente sur y a la jacobar ¿no se están negociando con ellos ya en La Habana entonces? no pues es que resulta que ya son muchas las voces que están señalando que todos los frentes del sur occidente que son los frentes más violentos que son los frentes que ejecutan el terrorismo que narcotrafican no se sientan representados se le atribuye al jefe del ateófilo forero que esta negociación es para que se desmovilicen los gordos del secretariado eso lo que significa es que estamos negociando la entrada del gobierno de unos delincuentes de lesa humanidad como son los jefes de las FARC para que además sigamos en medio de la violencia y ahora le digan delincuencia común no es que a mí me parece que Paloma no está diciendo la verdad del marco jurídico para la paz no dice lo que ella acaba de decir marco jurídico para la paz lo que dice es que Colombia investigará y sancionará los crímenes de lesa humanidad y a renglón seguido dice que una ley estatutaria definirá cuáles son los delitos conexos con el delito político no se han definido por lo tanto aquí nadie puede decir que hay impunidad y con todo respeto a mí me enseñaron en la facultad de derecho que impunidad existe cuando no se investiga y cuando no se sanciona pero siempre que se investigue y siempre que se sancione un crimen independientemente de cuál sea la sanción eso es acabar con la impunidad y repito hay gente que hoy no está privada de la libertad porque cometió algún crimen claro el código penal dosifica las penas de acuerdo a la gravedad del crimen y eso lo definen las instituciones democráticamente constituidas y eso se definirá en su momento es que ustedes se están anticipando a una realidad que no existe primero no se ha firmado ningún acuerdo con las FARC si este se llegase a firmar seguramente el congreso este o el próximo discutirá la ley que reglamente el marco jurídico para la paz y en ese momento se definirá qué delitos podrán ser considerados conexos con el delito político o no pero todo lo que han dicho aquí es pura especulación yo solamente quiero volver al tema que habías puesto las imágenes de Santos hablando de los que se meten yo lo que quiero volver es al tema de los políticos cómo nos podemos creer es decir a todos estos dirigentes políticos que tenemos tú por ejemplo tienes a Santos ahora criticando a Uribe Santos fue ministro de defensa de Uribe se lo ha olvidado como tú dices salió con los votos de Uribe pero es que Uribe fue le puso a Pastrana como decía antes de 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 embajador es que todo se mezcla es que tú tienes ahora a Gabriel Silva que fue ministro de defensa de Uribe criticando a Uribe todos los días y la política de Uribe todos los días Gabriel Silva entonces dices ¿cómo usted tú no tuvo la vergüenza o la honestidad suficiente para decir yo en su gobierno no me meto porque usted es un sinvergüenza yo no formo parte de ese gobierno es decir ¿en qué políticos podemos creer? pero no solamente los políticos y entramos en la red ¿cómo ve también digamos cuando uno ve a la cabeza de la ANDI diciendo que el tema de fondo es que esto le hace daño a la economía primero yo creo que los expresidentes si con determinadas reglas del juego normales es decir sin perder un poco la compostura porque son jefes de estado pueden hacer política sobre todo si eres Uribe y eres político o eres cualquiera y has sido político todo tu vida yo lo de Sanper lo pongo aparte porque es que Sanper no tiene legitimidad para hacer política eso es distinto porque él no ha pagado lo que hizo pero los demás yo creo que tienen derecho todos son políticos en 30 segundos porque se nos acabó el tiempo en 30 segundos yo creo que lo que aquí estamos viendo es hay un par de ciudadanos como los expresidentes que tienen todo el derecho de dar sus opiniones pero están ejerciendo la política de la mezquindad y eso no es sano para el país yo creo que ellos tienen derecho y eso no tiene razón de ser segundo yo creo que aquí lo importante que está sucediendo en el país es un proceso de paz en donde yo creo que hay cosas que aquí ustedes mismos han dicho cosas que las FARC están pidiendo esto que el gobierno está diciendo esto o sea que ahí mismo estamos teniendo pruebas de que hay elementos que se están conociendo del proceso de paz hay unas cosas que yo apoyo que yo estaría dispuesto a apoyar pero por ejemplo yo creo que tienen que pagar los 8 años de pena ahí se nos acabó el tiempo ¿Quiere agregar en 15 segundos Paloma? A mí me parece que este es un proceso que no debe llamarse de paz debe llamarse negociación con las FARC le miente al presidente al país diciéndole que esta va a ser la paz porque ahora entonces van a decir que es que nos mata la delincuencia común y que debemos estar muy contentos en 15 segundos agrégale algo congresista No, yo más que agregar reivindicaría que yo creo que la mayoría de los colombianos necesita pasar la página de esta guerra y la manera más expedita más rápida de hacerla es a través de un acuerdo político y yo espero que ese acuerdo político se pueda lograr ojalá antes de que termine este año Salud sus conclusiones en 15 segundos Pues que me gustaría que el presidente no nos mintiera más a todos y que los que hablan de un proceso que yo creo que va a camino es decir porque ellos anuncian lo que van a hacer ya le han dicho las palabras lo que van a hacer porque al menos sean sinceros con lo que persiguen con este proceso de paz que yo pienso que es equivocado porque si va a camino de la intimidad Saludos gracias por aceptar la invitación César Caballero Igual y Valencia y como decís a Guillermo Rivera gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora aquí para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad la invitación de Colombia